Música La malaya un camino largo y una luna de sembrina Un caballo volatero, una sabana tendida Pensamiento, estate quieto, no atormente más mi vida Que alimentando ilusiones, Víctor González Me puede reabrir la herida Y a mi llano no es el mismo, si diga lo que diga En la sabana es el miedo, y al cotizudo no pinta Y el paro de cabo negro, relincha por alta mira Ya no se ve a Juan Primito, devorando travesía Y al catir en mar y en nieve, cabreteando lejanía Ni tampoco Juan Parago en tiempo de banquería Música 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 La 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 la, la copra de la tabana llorando Están todavía en la ausencia de Florestino Cámara, cantor de la tierra mía No volvió mucho a Camilo a cruzar una madriguina Se acabaron los arrieros López En Apure y en Marinas Ya no se ven los llaneros con tabaco en la vejiga Que puede estar saludando, que recuerda todavía Ya de Lorenzo Barquero, ya no lo dejaría Para ver a Pajarote en la Santa Romería Aquí está de pensamiento, deja el recuerdo en la vía Que el suerto del Bramador ni siquiera dejó cría Música 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 Música